bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales hola soy carmen 1994 hables chicos que tal chavales como estamos parece ser que durante esta mañana barra madrugada se ha confirmado un nuevo evento más de tera incursiones para pokémon escala de pokémon púrpura y en esta ocasión le toca el turno a tilopción de y sui como bien estamos viendo aquí vale el evento tendrá dos repeticiones del 3 al 5 de noviembre habrá la primera repetición de acuerdo y después del 10 al 12 de noviembre de 2023 aparecerá tilopción de isui no tilopción normal de yoto en las teras incursiones de siete estrellas de acuerdo que más su terativo será de tipo fuego de acuerdo y bueno esto sería toda la información que tenemos recopilada hasta el momento de este 903 incursiones de tilopción de isui de acuerdo así que nada chicos espero muchísimo que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos